¿Alguna vez te has preguntado si Dios puede hablarte a través de los sueños? En este video te llevaré por un fascinante recorrido a través de la Biblia, donde descubriremos como grandes figuras como José, Daniel y el mismo esposo de María, recibieron mensajes divinos mientras dormían. Estos sueños no solo cambiaron sus vidas, sino que también afectaron el destino de naciones enteras. Pero, ¿cómo podemos saber si un sueño viene realmente de Dios? También exploraremos las advertencias sobre los falsos sueños que buscan desviarnos de la verdad. Quédate con nosotros hasta el final, donde te guiaremos en una oración especial para pedir a Dios discernimiento, claridad y paz. No te pierdas este viaje espiritual que te ayudará a entender el poder de los sueños como una forma de comunicación divina. Los sueños proféticos de José En Génesis 37, 5-10, se nos presenta a José, el hijo de Jacob y de Raquel. José era el favorito de su padre, lo cual despertaba los celos de sus hermanos. Dios le concedió dos sueños proféticos que marcarían su destino y el de su familia. Estos sueños no eran simples visiones, sino mensajes cargados de significados. El primer sueño que José tuvo, trataba de él y de sus hermanos atando gavillas en el campo. En el sueño, la gavilla de José se erguía y la de sus hermanos se inclinaban ante ella. Al contar este sueño, sus hermanos lo tomaron como un insulto, pensando que José estaba insinuando que algún día gobernaría sobre ellos. Aunque no lo sabían entonces, este sueño era una señal de que José, en el futuro, sería el líder que lo salvaría en un momento de crisis. El segundo sueño que recibió fue aún más grandioso. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Este sueño representaba a su familia entera, con el sol y la luna simbolizando a sus padres y las estrellas a sus hermanos. Esto era una profecía de cómo, en un futuro distante, José no solo se convertiría en un gobernante en Egipto, sino que toda su familia dependería de él para sobrevivir durante los años de hambruna. Sin embargo, los sueños no solo trajeron problemas para José, ya que sus hermanos lo envidiaban y, finalmente, lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que lo llevaron a Egipto. A pesar de las adversidades, José siempre se mantuvo fiel en su fe y Dios continuó usando sus dones de interpretación de sueños. El sueño del faraón La liberación de José y su ascenso al poder En Génesis 41, se nos cuenta cómo, años después de haber sido vendido, José se encontraba en prisión debido a una falsa acusación por parte de la esposa de su amo, Potifar. Pero incluso en la prisión, Dios no se olvidó de él, y José continuaba siendo usado para interpretar sueños. El faraón de Egipto tuvo dos sueños que nadie en su corte podía interpretar. El primero, vio siete vacas gordas que salían del río Nilo, seguidas de siete vacas flacas que devoraban a las primeras. En el segundo sueño, siete espigas llenas y saludables eran devoradas por siete espigas delgadas y marchitas. Los magos y los sabios del faraón intentaron interpretar estos sueños, pero ninguno pudo dar explicación convincente. Fue entonces cuando el copero del faraón, quien había estado en prisión junto a José, recordó que él había interpretado con precisión su propio sueño. Inmediatamente, el faraón ordenó que trajeran a José desde la cárcel para interpretar el misterio. José, con humildad, reconoció que la interpretación no provenía de él, sino de Dios, y procedió a explicarle el significado. José explicó que ambos sueños tenían el mismo significado. Egipto enfrentaría siete años de abundancia, seguidos de siete años de hambruna devastadora. Las vacas flacas y las espigas marchitas, representaban la hambruna que consumiría toda la abundancia de los primeros siete años. La clave era que Dios le estaba mostrando al faraón lo que iba a suceder, y José sugirió que Egipto debía prepararse almacenando alimentos durante los años de abundancia para poder sobrevivir a la hambruna. El faraón, impresionado por la sabiduría y capacidad de José, lo nombró segundo al mando en todo Egipto. José, que había sido vendido como esclavo y encarcelado injustamente, ahora ocupaba un puesto de gran autoridad. Esta historia nos muestra, no solo el poder de los sueños en la vida de José, sino como Dios lo utilizó para salvar a Egipto y a su propia familia, que eventualmente vino a buscar ayuda durante la hambruna. Estos sueños fueron la forma en la que Dios preparaba a José para su futuro. Aunque sus hermanos lo rechazaron y lo vendieron como esclavo, fue en Egipto donde los sueños comenzaron a cumplirse. José pasó de ser un esclavo a ser el segundo al mando de todo Egipto, gestionando los alimentos durante los años de hambruna y escasez. Este poder le permitió salvar a su familia durante la hambruna, cumpliendo así la profecía de los sueños. Los sueños de José demostraron que Dios tiene un plan, incluso en medio de la traición y la adversidad. ¿Podrían los sueños de hoy tener un significado similar en nuestras vidas? A veces, Dios nos habla a través de situaciones que no entendemos en el momento, pero que cobran sentido con el tiempo. Daniel y la interpretación de sueños En el segundo capítulo del libro de Daniel, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño perturbador que no pudo entender, pero que lo inquietó profundamente. Ordenó llamar a los sabios, magos, encantadores y astrólogos de su reino, para que le interpretaran el sueño. Sin embargo, el rey agregó una condición. No solo debían interpretar el sueño, sino que también tenían que decirle cuál había sido el sueño sin que él lo revelara. Esta condición puso a todos en una situación imposible, y los sabios de Babilonia confesaron que ningún hombre sobre la tierra podía hacer lo que el rey pedía. Como resultado, Nabucodonosor se enfureció y ordenó la ejecución de todos los sabios de Babilonia, lo que incluía a Daniel y a sus compañeros. ¿De qué se trataba el sueño de Nabucodonosor? El sueño de Nabucodonosor fue una visión de una gran estatua hecha de diferentes materiales. La cabeza de la estatua era de oro. El pecho y los brazos eran de plata. El vientre y los muslos de bronce. Las piernas de hierro. Los pies eran una mezcla de hierro y barro cocido. En el sueño, una roca fue cortada, no por mano humana, y golpeó la estatua en los pies de hierro y barro, destruyendo toda la estatua. Luego, la roca se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. ¿Cómo interpretó Daniel el sueño? Daniel, después de orar a Dios y recibir una revelación, fue llevado ante el rey. Explicó que el sueño de la estatua representaba una sucesión de imperios que dominarían el mundo. Siendo Nabucodonosor el primero y el más glorioso, representado por la cabeza de oro. Los otros materiales, plata, bronce, hierro y barro, simbolizaban los reinos futuros que serían menos poderosos que Babilonia, pero que aún así dominarían. Finalmente, la roca representaba el reino de Dios, que sería eterno y que duraría todos los reinos humanos. La cabeza de oro representaba a Babilonia con Nabucodonosor como su rey. El pecho y los brazos de plata representaban el imperio Medo-Persa que vendría después de Babilonia. El vientre y los muslos de bronce representaban el imperio griego que conquistaría a los persas. Las piernas de hierro representaban el imperio romano que sería fuerte y dominante. Los pies de hierro y barro representaban un reino débil, dividido y mezclado que seguiría al imperio romano. La roca recortada sin intervención humana representaba el reino de Dios que destruiría a todos los reinos anteriores y que perduraría para siempre. ¿Qué obtuvo Daniel por interpretar el sueño? Después de que Daniel interpretó correctamente el sueño, Nabucodonosor quedó asombrado y reconoció la grandeza del dios de Daniel llamándolo dios de dioses y señor de los reyes. En recompensa, el rey lo promovió a una posición de gran autoridad convirtiéndolo en el gobernador de toda la provincia de Babilonia y en jefe supremo de todos los sabios del reino. Además, Daniel intercedió por sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego quienes también fueron promovidos a posiciones de autoridad en Babilonia. La interpretación del sueño no solo salvó la vida de Daniel y la de los demás sabios sino que también permitió a Nabucodonosor entender el destino de su reino y de los futuros imperios. A través de esta experiencia se demostró que Dios tiene el control sobre los asuntos de los reinos de la tierra y que él levantaría un reino eterno que no sería destruido. Este pasaje también refuerza el papel de Daniel como un profeta fiel que confía en Dios para resolver lo que parece imposible y subraya la soberanía de Dios sobre las naciones. La historia de Daniel es un recordatorio de que aunque los gobernantes y los imperios puedan levantarse y caer el reino de Dios prevalecerá y durará para siempre. Los sueños a menudo pueden ser confusos o difíciles de interpretar pero cuando confiamos en Dios y buscamos su guía como lo hizo Daniel podemos encontrar respuestas y dirección en medio de la incertidumbre. ¿Cómo podemos discernir si un sueño es de origen divino o simplemente algo común? Para eso debemos tener una vida de oración y relación con Dios que nos permita reconocer su voz. José, esposo de María y los sueños angelicales En el Evangelio de Mateo 1.18-25 se relata cómo el ángel del Señor se le apareció a José en sus sueños lo que transformó profundamente el curso de su vida y de la historia de la salvación. Este pasaje es uno de los más importantes de la vida de José y muestra cómo Dios utilizó los sueños para comunicar un mensaje clave sobre la mención de José y el papel de su esposa María en la historia de la redención. ¿Por qué José necesitaba esta revelación? José estaba comprometido con María pero antes de vivir juntos se dio cuenta de que ella estaba embarazada. Según la ley judía un compromiso matrimonial tenía un peso legal y José, siendo un hombre justo decidió abandonarla en secreto para no exponerla a la vergüenza pública ni a las severas consecuencias de la ley. En medio de esta difícil decisión es cuando se le aparece el ángel del Señor en sus sueños para revelarle la verdad sobre el origen del embarazo de María y el plan divino para ellos. ¿De qué se trataba el sueño? En el sueño el ángel le dice a José que no tema tomar a María como esposa porque el hijo que ella lleva en su vientre ha sido concebido por el Espíritu Santo. le revela que este niño será llamado Jesús porque él salvará a su pueblo de los pecados. Este mensaje fue decisivo para José quien tras despertar del sueño obedeció sin cuestionar mostrando su fe y confianza en los planes de Dios. ¿Cómo interpretó José el sueño? José, a pesar de ser un hombre justo y observante de la ley tuvo que enfrentar una decisión difícil que requería una enorme fe. En lugar de seguir sus propios planes y apartarse de María José confió plenamente en la revelación divina recibida en el sueño. Comprendió que la concepción de Jesús era un acto divino y que su papel como esposo de María y padre adoptivo del Hijo de Dios era parte del plan de la salvación. Esto habla de su carácter obediente y humilde quien, al interpretar el sueño aceptó la gran responsabilidad de proteger y cuidar a la Sagrada Familia. ¿Cuál era el significado del sueño? El significado del sueño fue claro. José estaba destinado a ser una pieza clave en el plan de Dios para traer al Mesías al mundo. Jesús no sería un niño común sino el salvador que llevaría a cabo la redención de la humanidad. El nombre Jesús que significa llave salva refuerza este papel. José no solo debía confiar en Dios sino también actuar como protector de la familia asegurándose de que el plan divino se cumpliera. Después de recibir el mensaje del ángel José obedeció sin demora. Se casó con María tal como se le indicó. Gracias a su obediencia José jugó un papel fundamental en la protección del niño Jesús durante su infancia tal como se observa más adelante cuando recibe otros sueños en los que se le advierte que huya a Egipto para salvar a Jesús de Herodes. José es honrado en la tradición cristiana como el ejemplo de un hombre justo fiel y obediente a Dios. A través de su disposición para actuar según los mensajes recibidos en los sueños se convirtió en el protector del Redentor del Mundo y de la Virgen María. Su papel fue esencial en la historia de la salvación mostrando que los sueños como medios de comunicación divina pueden tener un impacto profundo en el destino de las personas y la humanidad. El sueño de José destaca el poder de la revelación divina y la importancia de la fe y la obediencia. A través de este sueño Dios no solo guió a José sino que lo integró plenamente a su plan redentor. Este pasaje subraya como incluso en medio de la confusión y la incertidumbre Dios proporciona claridad y dirección a aquellos que confían en él. José es por lo tanto un modelo de obediencia silenciosa y su papel en la vida de Jesús muestra como los sueños pueden ser instrumentos de revelación divina que llevan a las personas a cumplir su misión en el plan de Dios. José es un ejemplo de como los sueños pueden ser una vía directa para que Dios nos guíe especialmente en momentos cruciales. nos enseña la importancia de estar atentos al llamado de Dios y tener la disposición para obedecer incluso cuando no comprendemos completamente el plan. Discernimiento en los sueños El Deuteronomio 13.1.3 es una advertencia muy clara sobre los falsos profetas y los falsos sueños que podrían llevar al pueblo de Israel a la idolatría. Este pasaje plantea una advertencia contra aquellos que incluso realizando señales o milagros intentan desviar a las personas para que sigan a dioses falsos utilizando sueños o profecías como herramientas de engaño. Aquí el pasaje clave Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio y si se cumple la señal o prodigio que él te anunció y te dice vayamos en pos de otros dioses que tú no conoces y sirvámosle no escuchará las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. El texto bíblico advierte sobre los soñadores de sueños falsos que a través de visiones y señales buscan desviar al pueblo del camino de Dios a veces estos sueños parecen milagros o cumplen ciertos aspectos proféticos pero su objetivo es dirigir a las personas hacia la idolatría o el culto de otros dioses Dios establece una distinción clara aunque los sueños y las señales puedan parecer verdaderas su mensaje debe ser evaluado si conduce a la idolatría o a la desobediencia a Dios entonces es una prueba para ver si las personas son fieles los falsos sueños son aquellos que no provienen de Dios pero se presentan como si lo hicieran confundiéndose con las verdaderas revelaciones estos sueños pueden ser interpretaciones manipuladoras con el fin de desviar la fe y la fidelidad hacia prácticas o creencias contrarias a la ley de Dios ¿qué le sucede a los falsos intérpretes y profetas? el deuteronomio advierte que los falsos profetas incluso si sus señales o sueños se cumplen deben ser rechazados se invitan al pueblo a apartarse de Dios la pena que les espera a estos falsos profetas y soñadores de sueños en Israel es severa ya que están intentando desviar a las personas del culto exclusivo a Yahvé en el antiguo testamento la apostasía seguir a dioses falsos se consideraba como uno de los pecados más graves y los falsos profetas eran castigados con la muerte la enseñanza clave de este pasaje es que la fidelidad a Dios está por encima de cualquier señal o maravilla que pudiera realizarse aunque algunos sueños pueden parecer proféticos si el mensaje no se alinea con la ley y el mandamiento de seguir solo a Dios debe ser rechazado es una advertencia de que no todos los sueños o revelaciones son de origen divino y que los creyentes deben ser prudentes al discernir las verdaderas señales de Dios falsos intérpretes o profetas pueden utilizar la espiritualidad y la manifestación de señales para engañar a otros pero el verdadero criterio de evaluación es si esas revelaciones seguían la obediencia y fidelidad a Dios o si invitan a seguir otros dioses o ideologías hoy en día este pasaje sigue siendo relevante al recordarnos que no todas las experiencias sobrenaturales o espirituales son de origen divino los creyentes deben estar atentos a discernir si lo que escuchan o experimentan está en consonancia con la voluntad de Dios la advertencia sobre los falsos sueños se aplica a todo tipo de enseñanzas que podrían parecer legítimas pero que desvían el verdadero mensaje de la fe y la fidelidad a Dios el deuteronomio 13 1 3 es una advertencia poderosa sobre los peligros de ser engañados por falsas señales sueños y profetas el criterio fundamental para discernir la verdad de la mentira es si los sueños o profecías nos llevan a seguir a Dios de manera más plena o nos desvían hacia la idolatría o el desvío espiritual esto enseña a los creyentes a ser cautelosos y buscar la verdadera revelación de la palabra de Dios siempre fieles a él por encima de cualquier señal externa este mensaje es un llamado a mantener la lealtad y a no ser seducidos por falsas enseñanzas recordando siempre que la obediencia a Dios es lo más importante más allá de cualquier manifestación espiritual aparente no todo lo que soñamos es un mensaje de Dios es vital que busquemos orientación en la palabra y en la oración para no ser desviados por falsos sueños o interpretaciones aquí entra el discernimiento espiritual una habilidad que todos los cristianos debemos desarrollar en resumen hemos visto como la biblia nos enseña que los sueños pueden ser un medio poderoso de comunicación divina que Dios utiliza para comunicarse con sus siervos desde los sueños proféticos de José la interpretación de Daniel los mensajes angelicales a José hasta la advertencia en Deuteronomio de que no todos los sueños son de origen divino los sueños auténticos nos guían hacia la fidelidad a Dios y pueden revelar grandes planes mientras que los falsos pueden desviar nuestras almas la clave está en mantenernos fieles a su palabra siempre conectados a Dios a través de la oración y la escucha de su palabra es crucial para discernir la verdad te te invito a hacer una oración diaria pidiendo a Dios discernimiento y sabiduría para entender los mensajes que él te envía en tu vida que siempre podamos reconocer su voz en medio de las distracciones del mundo oremos señor dios todopoderoso en este momento me postro ante ti con humildad y confianza sabiendo que eres la fuente de toda sabiduría y verdad tú que conoces lo más profundo de nuestros corazones y pensamientos te pido que ilumines mi mente y espíritu para que pueda discernir tu voluntad en mi vida padre celestial ayúdame a distinguir tu voz de entre las distracciones del mundo cuando enfrente decisiones difíciles dame la claridad para ver el camino que tú has trazado para mí quita de mi corazón todo temor y duda y reemplázalo con la seguridad de que tú siempre guías a aquellos que confían en ti señor jesús como guiaste a tus siervos jose y daniel a interpretar sus sueños y a ver señales divinas te te pido que también me des el don de entender los mensajes que me envías que cada sueño y cada pensamiento que tenga de ti sea para mi edificación y tu gloria permíteme no caer en las trampas de falsos profetas o mensajes que intenten desviarme de tu verdad espíritu santo consolador divino derrama sobre mí toda tu paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de la confusión o el caos que tu paz sea mi refugio que mi corazón esté tranquilo sabiendo que tú estás conmigo dame la gracia de confiar siempre en tus planes incluso cuando no los comprenda por completo llena mi vida con tu presencia y ayúdame a caminar en fe con la certeza de que tú siempre me llevas a un lugar de bendición y plenitud amado señor te ofrezco mi vida mis pensamientos y mis sueños moldé a lo según tu voluntad y úsame como instrumento de tu paz y amor en el mundo que cada paso que dé esté guiado por tu luz y que siempre busque hacer lo que es recto a tus ojos te lo pido con fe sabiendo que tú escuchas mis súplicas y respondes conforme a tu infinita bondad amén si este video te ha sido de ayuda no olvides compartirlo con tus seres queridos y suscríbete a nuestro canal para más contenido que fortalezca tu fe déjanos en los comentarios tu testimonio de cómo Dios te ha hablado en tus sueños o cómo la oración ha cambiado tu vida que Dios te bendiga y te proteja siempre y